Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo encontrar y localizar un dispositivo que ha sido robado o perdido. Este tutorial es posible gracias a como localizar celular.com. Accedemos al sitio web desde el cual hemos encontrado este tutorial. Vemos aquí, vamos a localizar de móviles que diga a localizar Android. Este es el tutorial, el que estamos viendo aquí. Está escrito con más detalle, pero vamos a ver cómo es haciéndolo en persona. Lo primero, este tutorial simplemente sirve para localizar dispositivos Android. Debemos descargar esta aplicación. La aplicación la podemos encontrar en el sitio web que he mostrado. Vamos abajo del artículo y vemos aquí el enlace sobre el cual pulsaríamos y se podría descargar la aplicación. Como vemos ya está instalada, que es esta, la de buscar, y podríamos encontrar dispositivos. Como digo, esto simplemente es para Android. En el sitio web como localizar celular.com podemos encontrar otras herramientas como es rastrear celular TR o encontrar mi celular 2DD. Esa herramienta sirve para localizar dispositivos Android que están apagados o se encuentran sin tarjeta SIM. Se puede localizar también por email o para localizar iPhone. En este caso continuamos con el dispositivo que vamos a rastrear. Como voy a rastrear un dispositivo que no es el mío, es otro, voy a dar a iniciar sesión como invitado. Pulso en iniciar sesión como invitado. Escribo el correo. Este es el correo del dispositivo que se encuentra vinculado a otro celular que no es el mío. Pulso en siguiente. Escribimos la contraseña que está vinculada al otro dispositivo. Y pulsamos en siguiente. Y vamos a acceder a la ubicación de otro dispositivo. Como vemos ya muestra ahí la ubicación de un dispositivo que se acaba de encontrar. No es el mío, no es el que tengo yo en mi mano. Es otro. Y vemos su nivel de batería que se encuentra conectado a una red Wi-Fi. Y algunas informaciones más por aquí que podemos encontrar como borrar dispositivos, bloquear el dispositivo o reproducir sonidos. Borrar dispositivo quiere decir que se formatea el dispositivo que se ha localizado. No es el mío que tengo en mis manos, sino el otro. Y bueno, cualquier duda que tengáis podéis dejarla en los comentarios. Este tutorial es muy válido para aquellos dispositivos que han sido robados o que se han perdido. Y siempre encuentra la ubicación siempre y cuando esté encendido. Si está apagado hay que utilizar otra herramienta. Como digo, puede ser encontrar mi celular 2D o rastrear celular 3TR. Y en definitiva, en como localizarcelular.com hay más tutoriales. Si te ha parecido interesante, dale a like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!